Este es el disco de Guillermo Pérez Niac, artista que ve En el canal de la música que hoy está presentándolo aquí En el Samsung Studio, junto a su banda Invitados especiales y nosotros Los medios que te daremos a conocer Porque charlaremos con él un poquito más De esta nueva producción discográfica Quedate porque los detalles sin moverse A continuación en el canal de la música En el mundo Por fin nos conocemos personalmente, en mi programa pasó tu video siempre, así que un placer hoy estar en la presentación de este segundo disco en tu carrera. Bueno, la verdad que también estoy contento de conocerte, también me habían dicho que había salido en el programa, así que bueno, sí, estamos aquí en el Samsung. Hoy te moviste, haciéndolo al título del disco sin moverse. Hoy nos hemos trasladado desde Morón hasta San Telmo, pero fue en auto, casi sin movimiento, fue así como muy despacito. Bueno, pero con muchas ganas, como va a haber movimiento en este escenario en un ratito, aquí en el Samsung. Sí, bueno, va a haber mucho movimiento, mucha intensidad y emotividad porque fue un disco muy importante que fuimos llevando durante todo el año hasta como coronarlo hoy. No, 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 no. Contanos un poquito, porque es tu segundo disco en la carrera, es el primero con una multinacional como Emmy, un sello discográfico que ya el público conoce y entiende también muchas veces, ¿no? Porque hay quienes han estado y han dejado de estar, es un trabajo que se hace a la par del artista, que sueña mucho con un CD, poder concretarlo y llegar a este momento es lo que más desea. Sí, yo vengo haciendo discos independientes hace tiempo y que es en definitiva lo más importante es hacer el disco, es lo que a mí más contento me pone. Y el hecho de pasar ahora a trabajar con Emmy agranda la infraestructura de lo que estaba haciendo. Tuve la suerte de poder haber hecho el disco, mostrárselos y que les guste así como estaba, lo mismo los videos. Entonces como pude un poco seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero ahora como bueno, otra... Un apoyo extra que ayuda. De una, poder hacer todo este evento, poder llevar los videos a la tele, bueno, todo eso que veníamos haciendo que llegue un poco más. ¿Un disco que ya estaba terminado a la hora de presentarlo? ¿Un disco que ya estaba definido o sufrió modificaciones luego? No, es un disco que estaba en un 60, 70% cuando lo fui a mostrar, algunas canciones ya terminadas y bueno, después lo fui concretando en marzo más o menos lo fui terminando. No, es un disco que ya estaba en un 60, 70% cuando lo fui terminando. No, es un disco que ya estaba en un 60, 70% cuando lo fui terminando. ¿Qué canciones contiene? ¿Qué mensaje contiene Sin Moverse? Y tiene como algunas canciones existencialistas, otras de amor, canciones emotivas que hablan de la pena, del dolor, de las cosas cotidianas. ¿Qué pasan? ¿Las personas son historias tuyas? ¿Escribís vos tus canciones, hacés tu música, contás con un equipo que te acompaña, que te ayuda, que te apoya? Las canciones las compongo yo solo y sí hablan un poco de lo que me va pasando a mí, quizás en relación a una pareja o en relación al universo, pero las escribo yo. Y después sí cuento con músicos que voy llamando para la grabación y bueno, un poco con el productor que fue Leo Gernetti, íbamos dirigiendo estéticamente hacia donde queríamos las cosas, pero también buscábamos músicos que ya naturalmente tocaran como nosotros estábamos buscando, por eso tocaron tantos músicos diferentes, como dependiendo del tema elegíamos a la persona. Coincide la tranquilidad que tenés ahora para esta nota que en un ratito es el show y no es habitual que los músicos den notas antes porque están nerviosos o por dentro está la cosa. Y por dentro sí, no como desde ayer a la noche. ¿Dormiste anoche? Los nervios, la ansiedad quizás. Apenas dormí y sí, bueno, la verdad es que en un ratito espero que explote todo y que esta calma desaparezca. Amigos, medios, colegas también habrá entre los invitados. Sí, va a estar mi madre y otros músicos también, amigos que van a venir, Juan y Chávez, así que espero que la pasemos muy bien. Que lo disfrutes. Bueno, nada, te esperamos en el canal cuando quieras y bueno, éxito con esto, supongo que se vendrá una gira, querrás hacer presentaciones o promoción quizás de este trabajo. Sí, tenemos pensado para el verano de ir al norte en la primera quincena de enero y la segunda quincena ir para la costa. Así que bueno, espero que se dé eso, estamos ahí organizándolo. Guillermo, un placer, un gusto, el canal de la música, también tu casa, así que cuando quieras, ahí te esperamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.